¡Con las pantas arriba! ¡Eso es! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Feliz primavera, 20 y 18! ¡Díselo! Voy a besarte la boca A sacarte la roca A sacarte la roca Tócame esta noche la que vivo a ti ¡Eh! Hoy tengo fe Ser bien de tus ojos Y eres solo mi sí ¡Amores! Me estás seduciendo corazón Sabes que me rindo A la tentación De amar y ser ¡Joda! ¡Eso! ¡Eso es! Toda la noche Dame tu sí Toda la noche Acariciarte Toda la noche Dame tu sí Toda la noche Toda la palma, toda la palma arriba Y todas las manitas Y todas las manitas arriba Toda la manitas arriba Toda la manitas arriba Los hinchas de Ovio Que recién te vengan ¡Eso es! Y a ver los hinchas de Colón Como cantan conmigo dulce ¡Dúce! ¡Dúce! ¡Suscríbete al canal!